Vamos a ver la agenda que preparamos para el día de hoy. Uno tiene que ver un poco con COVID, con la vacuna, ¿no? Volver. Yo ponía como título, crecen los contagios y no debemos relajarnos. Y tiene que ver con el crecimiento leve de los contagios en los últimos tiempos. Si uno toma la última semana, hemos tenido 7.667 contagios. Dividido en 7, 1.095 por día. ¿Cuántos fueron los 7 días anteriores? Fueron 946 por día el promedio. Quiere decir un 14% más. Usted dirá una cifra significante. Acá está gran parte del problema. Nos hemos relajado todo. Claro, hablamos de pocos casos de contagios, pocos casos de muerte. Creemos que la situación está superada. Y la realidad es que hay un crecimiento. Y este crecimiento en 10 provincias específicamente ha sido mucho más grande. Sobre todo en la variable Delta. Hablamos de Salta, hablamos de Tucumán, de Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, Neuquén y Chubut. Son las 10 provincias donde se empieza a encender una pequeña luz de alarma. ¿Dónde está la clave? La clave está en no relajarte. Hoy seguimos teniendo una cantidad muy grande de gente sin vacunar. Estamos en el 55% con las dos dosis. Sin embargo, entre las vacunas que llegaron al país y las que aplicamos, 85 millones contra 68, hay 27 millones en stock. Hay suficientes vacunas en la República Argentina para vacunar a todos. El problema es que hay una reticencia, una falta de conciencia en esto. Y se hace cada vez más difícil el proceso de vacunación. Hoy no estamos vacunando más de 150 mil personas por día. Claro, es cada vez más complejo, cada vez es más lejos. Hay que ir a los lugares más inhóspitos y tenemos que luchar todavía contra una gran barrera, que son los que no quieren vacunarse. Generar conciencia, evitar la segunda llegada. Está absolutamente comprobado que la variable delta es más contagiosa, pero con las dos dosis de vacuna también de la misma manera es menos peligrosa. Creo que no hay que bajar los brazos. Claro, estamos todos confiados, vemos lo que está pasando, pero me parece que hay que generar esta conciencia en toda la sociedad argentina. El otro tema, hablar de los falsos mapuches y un manual que genera mucho caos. Está el debate de los mapuches, de los falsos mapuches, porque en realidad no lo son. Está el debate que se ha dado en el propio seno del gobierno. Sergio Verne salió a hablar de actos de terreno mapuche, chileno. Se llama Cutral Hue, este es el nombre. No sé si lo estoy nombrando, digamos, perfectamente, pero es la forma en que se escribe. Y es un manual mapuche que indica cómo actuar en los casos de tomas de tierra, generación de violencia, cómo generar conciencia, cómo victimizarse ante la prensa, cómo enfrentar a las fuerzas de seguridad. Bueno, acá indica, ¿no es cierto?, en un protocolo muy estricto de qué manera se tiene que actuar. Sí, este manual dice en un momento dado la verdadera justicia es el fuego. Recordemos todo lo que pasó con los mapuches. En los últimos siete días quemaron tres lugares en la provincia de Río Negro, digamos. Es el fuego la forma en que intervienen de esta manera. Es que son, si son o no son terroristas, bueno, está claramente demostrado en la mecánica, en la forma que actúan. Es la única idea que se le ocurrió. Bueno, empiezan a aplicarse en la semana con mucho más fuerza. Hemos escuchado el fin de semana la cámpora que va a salir. Muchos intendentes empezaron a hablar de salir, como hubo otros intendentes que dijeron que no van a hacer los controles. La realidad que a partir del día de hoy se empieza con esta mecánica, ¿no es cierto?, de generar temor, de generar miedo, de salir a controlar. Volvemos a viejas épocas de la República Argentina. Todos sabemos, creo, cuál es el desenlace final que va a tener y los pocos resultados positivos que puede llegar a tener. Algo que en la Argentina ha fracasado siete veces. Pero, acustecer los cinturones. La realidad es que va a haber algunos lugares donde va a aparecer esto. Hay un congelamiento de precios que se tiene que hacer sí o sí para tratar de, por lo menos, ponerle un poco de freno preelectoral. Vamos a ver de qué manera se da. Empieza el tira y el afloje con los empresarios argentinos.